Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca Hyundai porque Hyundai, hoy les voy a hablar del Hyundai Veloster NETCR y como dice el título de esto, listo para enfrentarse al Cupra eRacing bueno, Hyundai Motorsport ha presentado en esta edición 2019 el Salón del Automóvil de Frankfurt su primer auto de competición eléctrico, un modelo que va a participar en el nuevo campeonato ETSR y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, además de llegar con alguna que otra novedad como el nuevo i20 o el 45 Concept bueno, Hyundai ha dejado también otro interesante estreno para esta edición 2019 el Salón del Automóvil de Frankfurt un nuevo auto de competición que destaca por ser además totalmente eléctrico y bueno, se trata de una nueva versión del Veloster específicamente creada para competir en el nuevo campeonato de ETSR eléctricos su nombre es Hyundai Veloster NETCR bueno, este turismo de competición totalmente eléctrico es de hecho el primer modelo diseñado y desarrollado por Hyundai Motorsport la división de competición de la automotriz surcoreana en su sede central en Europa, en Alcenó, Alemania bueno, en estas instalaciones se ha creado un modelo que a diferencia de los TCR que se conocen hasta ahora cuenta con un motor eléctrico colocado en posición central trasera y que mueve las ruedas posteriores bueno, y hasta ahora y hasta aquí se conocen por ahora los detalles técnicos de un modelo que por fuera parece casi un Veloster como cualquier otro solo los rayos que aparecen por su deportiva librea sugieren que se están de un modelo eléctrico bueno, el estreno de este modelo y su participación en carreras supone la entrada de Hyundai Motorsport en el mundo de los vehículos eléctricos que ellos mismos consideran el inicio de una nueva era que se espera tarde o temprano sirva para explicar su experiencia en sus modelos de calle la fórmula se pondrá a prueba en este ETCR que comenzará el próximo año y que por el momento el Cupra Racing será el único rival confirmado de Hyundai y bueno, con esto me despido, adiós, camifra, chao